Soy Marta, Marta Medina, vivo en Bogotá desde hace como seis meses, casi siete, llegué a finales de enero de este año. Yo soy de Zitácuaro, Michoacán, soy michoacana. Yo extraño muchísimo la comida. O sea, creo que acá en Bogotá o en Colombia se encuentran como muchos más lugares mexicanos. De hecho, acá hay una cultura mexicana súper fuerte. Yo estoy súper asombrada porque hasta hay música como regional, pero de gente que es colombiana, pero nada como allá. El hecho de estar solito, o sea, al final creo que puedes encontrar muchos amigos y todo, pero las fechas importantes, el estar lejos de tu familia, el día de las madres, el día del padre, en los cumpleaños, todo eso, siento que es como lo que a mí más me ha pegado, porque pues nunca te acostumbras al final. Siempre hay fotos de la familia y todo. O sea, digamos que desde siempre mi papá era el fútbol y como que nos llevaba a los estadios y así. Y siempre era chivas y selección, o sea, como que nos llevaba muchísimo. Y de hecho yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar y yo empezaba a ganar mi dinerito, mi primer regalo a mi papá fue una playera de la selección y yo me compré la mía. Entonces hicimos como matching outfits. Yo soy de esas personas que, por ejemplo, escuchan el himno nacional y le dan ganas de llorar, más estando fuera de tu país, ¿sabes? Entonces, para mí la verdad es que, o sea, es un orgullo súper fuerte. O sea, creo que para mí representa como exactamente lo que yo soy. Estoy súper orgullosa de ser mexicana, amo mi país, me gusta todo. O sea, como que todo lo que yo intento presumir y todo lo hago. Siempre encontrarte a otros mexicanos fuera de tu país siento que es como súper bonito. Entonces, pues no sé, tengo mucha expectativa. Veamos a ver qué tal están. Para nosotros siempre ha sido una manera de conectar con, entre nosotros mismos y con el resto de nuestra familia. Sobre todo porque para mí el fútbol es súper familiar. O sea, yo llegué a ir a partidos o cuando lo hacía, siempre estaba mi papá presente. O sea, yo no recuerdo un partido sin que yo no fuera con mi papá. Obviamente iban otros amigos, pero siempre con mi familia. Va a ser mi primer partido en Colombia y mi primer partido viendo a la selección fuera de mi país. Entonces, tengo demasiada expectativa. Estoy muy contenta.